Cuando es música de copyright, a ver, manden su saludo, ¿de dónde viene usted? De Los Ángeles, de Pomona, California. Madrugamos y dejamos de trabajar para venir a ver Radio Mojarra y a Jackson y a Gris. No te preocupes, te pagamos tu día de trabajo. ¿De qué trabajas? No, yo trabajo en una compañía donde hacemos partes para doctores. ¿Para doctores? Para doctores. ¿Ah, partes médicas? Sí, partes médicas, sí. Pero estamos felices porque venimos a saludarte, a buscarte y no pudimos. Sí, no se preocupen. Nos informamos y dijimos, vamos, dejamos de trabajar para venir. Sí, aquí venimos a finalizar simbólicamente este viaje por La Baja. Como aquí termina La Baja, de aquí ya nos vamos a regresar para México. Ya no tan despacito, ya vamos a ir avanzando, avanzando, porque tenemos que regresar a nuestra casa. Por eso venimos a verte, porque si no te veíamos hoy, ya no te íbamos a ver, no sé hasta cuándo. ¿Quién sabe, sí? Solo por videos. Claro que sí. Pero somos tus seguidores y te seguimos donde quiera que vas. Muchas gracias, le agradezco mucho. Cuídese mucho. Aquí este muchacho dice que trae usted un presente, ¿qué quiere hacer? Lo que pasa es que tengo esta, es una hielera, que te puede hacer mucho y aparte no te hace tanto bulto. La puedes utilizar, no sé, o si en algún momento ya no la quieres, la puedes donar o algo. Donar, que es una hielera de plástico. Sí, es de esas de, las que usan, las de rápida y cómo se llama, entregan comida y todo eso. Pero sí, es hielera. Ah, muchas gracias, te agradezco mucho. Y dices que vas a irte a trabajar. Sí, me voy a ir a trabajar, entro ahorita a las 3. Y pues por motivo de trabajo no puedo venir al evento, pero bueno, qué bueno que te vine a preguntar y ya te... Ah, pues ya nos vimos. Para mí es un gusto. El gusto es mío, muchacho, ¿cómo te llamas? Manuel. Mucho gusto, ¿y a qué te dedicas aquí en Tijuana? Soy empleado de gobierno, trabajo en la CESP. Uy, gracias, 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 gracias. Ah, ¿qué le parece el Jackson, muchacha? Es una hermosura. Todo en historia junto contigo. Es una belleza. Sí, sí. Todo en historia. Entonces, te la quería, este... Sí, apásamela por aquí si quieres. Ah, sí, o para, así que... Pásala por acá, dásele a la gris de este ladito, no te preocupes. Que no puedo abrir esa puertita, tengo problemas. Recibele este regalito al muchacho. ¡Jackson! ¡Jackson! Echalo para atrás. Para llenarlo de caguamas, dice. Es mi papá que lo sigue, pero él está en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Le mando un saludo, ¿cómo se llama tu papá? Tomás Girón. Tomás Girón. Le mandamos un saludazo y muchas gracias, y aquí estamos llegando a Tijuana, donde empieza la patria. Así dicen, ¿verdad? Saludos. Y donde termina tu viaje. Y donde termina el viaje, en donde empieza el regreso, podemos decir. ¿Usted también de aquí? ¿De dónde? De los ángeles. Ah, vienen juntos. Sí, 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 sí. No sé si sería molestia. ¿No te das un sticker? Deja a ver si... Es que creo que ya no traemos sticker. Ahorita voy a checar. Permítame un segundito. Sí, sí, gracias. Me encanta comprar este papá. Vamos a ir a mis pisos. Ok, Diosito. Pásale a tu casa porque ya está. Ahorita, déjeme. Estoy esperando al Checo porque vamos a organizarnos aquí. No, todavía no está aquí. No, deje de esperar.